de nunca acabar. ¿Cuál es la petición que en esta ocasión realizan desde esa escuela? Roder, escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes, es un placer saludarles. Efectivamente, HCH Televisión Digital desde el lugar de los hechos primeros en la información. Nos encontramos a una hora aproximadamente de la ciudad de Lanchito, en la escuela Justo Rufino, Barrios, ubicada acá en el sector del Valle Arriba. Esto precisamente porque la sociedad de padres de familia no han dejado que los docentes impartan las clases desde que han dado comienzo porque los maestros que estaban al frente de este centro educativo han pedido su traslado, especialmente la dirección, y ellos han solicitado a lo que es la departamental que les ayude tanto acá en la zona de Lanchito, pero no han tenido respuesta. ¿Cuál es su nombre y qué es lo que está pasando? Explíquenle a la población. Indira Mejía es mi nombre. Mire, no hemos permitido que los maestros y alumnos den clases porque no nos han mandado las maestras adecuadas al colegio. Nos han dicho que nos van a mandar una maestra a suplir a la profe Carolina, que es la directora del colegio. Tanto que es Francesca la que nosotros estamos pidiendo como subdirectora al colegio. Nos dijeron el viernes que el viernes nos daban una respuesta positiva. No tuvimos respuesta. Después nos dijeron que el lunes, que es hoy, ¿verdad?, nos mandaban la maestra. Nosotros mandamos nuestros hijos a clases, pero al ver que la maestra no llegó, entonces tomamos a bien no dejar que les dieran clases, sacamos los maestros de las aulas y entonces los padres de familia nos tomamos el colegio. ¿Por qué? Porque no nos mandaron la subdirección como la estábamos pidiendo. Y mientras ellos no nos manden la subdirección porque los alumnos directamente están sin maestros porque no tenemos. ¿Cuántos alumnos son los que están siendo afectados en no impartir clases? Son 142 alumnos. ¿Y cuántos maestros hay por todos? Solo tenemos cuatro. Uno en básica y tres en secundaria. Ahora, ¿ustedes están exigiendo también que las estructuras de este centro educativo se las dejen permanentes porque ustedes ya cuentan con plazas y han sido prestadas a otros? Claro que sí. Sí, nosotros tenemos en el centro educativo plazas y no tenemos ni una plaza en el centro educativo. Todas las plazas que están aquí son prestadas y las de nosotros, no sé qué se han hecho, se las han llevado, no sabemos dónde, sí sabemos dónde están, pero ahorita en este momento no tenemos para decirles a ustedes dónde está cada plaza, cada estructura del centro básico. ¿Y cuál es tu nombre? Indira Mejía. Bien, muchas gracias. Bueno, la sociedad de padres de familia indignados con esta situación. Los maestros que estaban al frente de este centro educativo han sido trasladados a otros centros educativos y ellos han quedado acá prácticamente sin alguien al frente de este centro educativo. Estaremos al pendiente porque se han abocado a lo que es la Secretaría de Educación acá en la ciudad de Lanchito y también han llamado a la departamental para que les puedan ayudar. Si no hay alguna consulta, compañero, nosotros vamos a regresar hasta los estudios de HCH Televisión Digital. Desde el lugar de los hechos. Bien, gracias, Roder Acosta. Ojalá que ya todos estos centros educativos que hemos pasado aquí por HCH puedan dar inicio a las clases porque ya hace varios días, desde el 10 de febrero, han dado inicio a las clases en el sector público. Y siempre hablando de...